Bueno, están a todos, estamos con... Noemi ¿Qué edad tiene, Noemi? 18 Oh, 18, es la mascotilla de la consulta Es la más chiquitita Bueno, es una niñita, niña, de 18 años, que se prende una N-discale 5S1 Hace 23 días, dice ¿Verdad? ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo? Muy bien, nada ¿La pierna? ¿Nada? Nada, nada La gente joven recupera mucho mejor incluso que la gente de más edad Y ella está genial, tiene mucho dolor, ¿verdad? Sí, mucho Antes mucho ¿Y estás contenta? Muy contenta, más de lo que te puedes imaginar Te lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Sí, mucho antes ¿Te comienza a la gente que tiene una hernia, qué tiene que hacer? ¿Sufrir o operar? No, operarse ¿Verdad que sí? Si yo hubiese pensado antes y te hubiese descubierto antes, hubiese venido mucho antes No, realmente, si después de dos meses de tratamiento médico, el paciente no mejora de una hernia Es muy raro que mejore ya, espontáneamente Entonces, es para operar Y el otro día hicimos un directo de una hernia que no viste No Tienes que verlo 22 minutos de cirugía Perfecto, Francisco se vio muy bien también Bueno, nos despedimos de todo Adiós Adiós Adiós, chao Adiós 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 Adiós